Muy buenas a todos, aquí Makoto Uchiha en un nuevo video de Monster Legends y en este caso una review Una review que bueno, 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 me la saco casi, casi improvisada de la manga porque nunca me pensé que por fin podría subir a este monstruo de nivel que como ya estarán viendo en el título Chon, 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 chon Es el poderoso Alien X, no, lo tengo como Alien 3 Que no me acuerdo de su nombre de hecho, ahorita Pero lo tendrán en la descripción, digo, en el título Se llama Palhacks, Palhacks al 120, ¿cómo se quedan? Tenía unas cuantas células, creo que de cuando estuvo en cruce, Palhacks hace mucho tiempo, cuando Social Point era amable, cuando la Nación del Fuego no nos había atacado Y... no sé por qué salgo con esa tontería Pero antes hacían buenos eventos de cruce, me acuerdo que antes no costaba tanto sacar los monstruos por cruce Yo me hinchaba más o menos a monstruos de cruce y así fue como conseguí subir a mi Malaira el 130 También tuve a Deathwolf al 120, a Rolf al 120 y también a Palhacks ahora al 120 Porque conseguí las células suficientes para poderlo rankear, ¿cómo? Con la ayuda de mi alianza, pidiéndolas poco a poquito Y lo que son los monstruos nuevos, lo que son los monstruos que apenas acaban de poner en Monsterwood Esos no me los dan, no sé por qué Y tampoco los piden, ¿eh? Porque no hay nadie pidiendo estos monstruos que digan Bueno, yo voy a pedir de células de Crisandre o células de... ¿cuál estuvo hace poco? De... de Warrior, ya no me acuerdo ni cuál estuvo hace poco en Monsterwood Pero ni siquiera las piden, pero no las suelten Por favor, Greenhouse, coopérenme para poder sacar más reviews de algún monstruo que no consiga Por ejemplo, se viene en el Monsterwood de Zastur Pero eso no importa, no importa La review Makoto, céntrate Céntrate Aquí tenemos al buen Alien 3, más conocido como Palhacks Que como pueden ver, es un atacante en toda regla Su diseño me encanta Ese azulito en el diseño del alien Porque es alien, alien contra depredador Pues es como una mezcla entre ambos, ¿no? Bueno, ni... para nada, ¿verdad? Es tal cual el alien que lo sacaron de la película Y ahí está, nada más le falta... Madre mía, me da hipo Me da hipo y todo, ¿eh? Nada más falta que saque ahí la boca ahí extra Que tenía el alien y ya, listo Ahí estaba Pero bueno, todavía ni siquiera lo has alimentado Makoto Tiene hambre, el pobrecito Pues vamos a darle de comer Que para eso tenemos 200 millones de comida Que ojo, mucha gente siempre me pregunta ¿Cómo le haces Makoto para tener tanta comida? Amigo, llevo muchísimo tiempo jugando este juego Diariamente, juego este juego A ver, ¿qué me sale por aquí? Jugos desintegradores Madre mía, no lo queremos Y les digo que junto bastante oro Como pueden ver, tengo un montón de monstruos Tengo prácticamente el cupo limitado O sea, ya no puedo poner más monstruos En mis islas Tengo que sacrificar de hecho Algunos épicos y raros Uncomunus que por ahí tenga Que los quiero sacrificar ya de hecho Para meter más hábitats legendarios Porque bueno, ya saben que Dijeron que iban a poner más hábitats Pero todavía no lo han hecho O un super hábitat Algo así habían dicho Pero como pueden ver La potencia del buen Alien Asif Pero como les digo Gracias a eso A que tengo bastantes monstruos Pues genero bastante oro Y después cuando tengo mucho oro Cuando hay algún evento de cultivar comida Planto todo mi oro Y activo Faunus Para poder cosechar el doble de comida Así es como consigo un montón de comida Compañeros Y pues ahí está Tiene potencia de 4173 A nivel 120 Que está bastante bien Es un atacante muy poderoso Vida ni tanto Tiene 34000 Se me hace una vida un poquito patética Pero ya ven al buen Sparky Que al nivel 130 Tiene menos vida que un Igursus Al nivel 100 Bueno, creo que muchos al 130 Tienen menos vida que Igursus al 100 Es algo bastante No sé Sorprendente Velocidad tiene 4147 Es una vida bastante buena Digo, una velocidad bastante buena Que viene siendo Creo que la misma Que tiene Tetis Creo No estoy seguro Pero creo que inclusive Le podría dar batalla Rasgo Inmunidad a las pesadillas Estos rasgos no me gustan para nada Pero bueno ¿Qué se le va a hacer? Por lo regular Los que son de oscuridad Les ponen inmune a las pesadillas O inmune a la posesión Pero inmune a la posesión Está más roto Me gusta mucho más Ingresos 217 por minuto Estoy hablando un poquito rápido Porque siento que ya me extendí Bastante en esta parte Y tenemos a Palhax Que es el primer alienígena Que tiene la rabia Ha estado encerrado En una cárcel de alta seguridad Durante muchos años Pero su fuerza es tal Que ha conseguido escaparse Y ha infectado a todos los guardas Que ha encontrado en su camino Ten mucho cuidado con él Y ahí está Se va propagando su virus Del Palhax Y va transformando a todos en aliens Algo así Yo me imagino Las historias que se monta aquí Social Point Y pues por aquí Las habilidades que le pueden dejar A su Palhax Si lo tienen Si algún día lo consiguen Porque creo que no ha salido En oferta recientemente Pero bueno De todas maneras Yo me saco esta review De mi monstruo rankeado Porque me hacía ilusión ¿No? Aquí está Jugos minantes Provoca bastante daño Por tinieblas A todos los enemigos Puede envenenar A todos los objetivos Necesita recuperación O sea Es un grupal Que envenena de oscuridad Pega bastante fuerte Es un atacante Va a llevar una runa de fuerza Por lo menos Así que Les va a servir Este grupal Si o si También tenemos Matanza mordiscos Que este ataque Se lo pueden quitar Si ustedes quieren Pero yo se los recomiendo Porque me parece bastante bueno Y es de cero de cooldown Yo siempre Casi por lo general A todos mis atacantes Les dejo un ataque De cero de cooldown Pensando en Timerion Timerion Siempre te la llega a liar En algún En algún combate En alguna guerra Que de repente No te lo esperas Y pam Recuperaciones desactivadas Y no puedes hacer nada Entonces ¿Qué haces? Pues Perder Como un campeón Así que Un ataque de cero de cooldown Te puede salvar en esos momentos Así que Ahí está Matanza mordiscos Pero ustedes Pueden ponerle los ataques Que ustedes quieran Como siempre se los digo Esto simplemente Tómenlo como una guía O nada más Para ver como Tiene Makoto A sus monstruos O sea Simplemente Es una guía De como Makoto Tiene a sus monstruos Ustedes pueden Ponerle los ataques Que ustedes quieran Si le quieren poner Todos los de categoría 1 Adelante Yo creo que les van a ser Muy útiles Aquí está Grito oscuro Roba El 100% de la vida Que le han quitado En el ataque Necesita recuperación Esto está un poquito Confuso aquí Entenderlo Pero es un ataque Como de 45 O 50 de potencia Tal vez más Es bastante fuerte Y roba todo Lo que haga de daño De vida O sea Por ejemplo Si el ataque Le quita al oponente 12.000 12.000 Es lo que te curas Está muy bien Está muy roto Este ataque Grito oscuro Y sirve muy bien En batallas Bueno yo lo he utilizado Incluso al alien Al nivel 115 Lo utilizaba En las batallas premier Las mazmorras premier Y aguanta bastante Incluso en modo automático Se recupera Y ahí sigue dándole duro Imagínenselo al 130 Y por aquí tenemos Mordiscos masacrantes Creo que es la mejor El mejor ataque Que tiene Palhacks Porque provoca Muchísimo daño especial Y puede hacer sangrar Al objetivo Solamente que Tiene dos turnos de espera Y este tiene cero Aunque baja mas Y todo Y también Su especial Aullido Nidal Hace básicamente lo mismo Provoca un excesivo daño Especial a todos los enemigos Y los hace sangrar Pero bueno Es grupal El especial Así que bueno Las habilidades Que le pudimos haber dejado Al buen Palhacks Está esta De jugos desintegradores Que no me desagrada Provoca mucho daño Por tinieblas A un objetivo Y le causa envenenamiento Se lo pueden quitar Si no quieren ustedes El de sangrado Pero yo veo mas conveniente Tener un monstruo Con sangrado Aunque ahorita Como salieron los monstruos Que ahora si Ya son inmunes Al sangrado Que son los de abominación Pues Creo que les conviene Mas el veneno Porque no son inmunes Al veneno Me habían dicho Todavia ni siquiera Lo he checado eso Así que ahí está Creo que si sería El único ataque Que me gustaría Que le dejaran O que le pueden dejar Creo yo Pero bueno También Las runas Que runas Le podemos poner A Palhacks Makoto Es un atacante Yo siempre les voy a recomendar Que a un atacante Le dejen Las runas de atacante Que yo siempre les he recomendado ¿Cuáles son? Dos runas de velocidad individual Una runa de fuerza individual De ahí ustedes pueden hacer variaciones Que de hecho Les voy a dejar por aquí en pantalla Algunas otras combinaciones De runas Que me han servido O que yo he visto En varias guerras Que utilizan en atacantes Como son Dos runas de velocidad grupal Y una de fuerza individual Que eso se está viendo bastante Ahorita en las ligas Pepe Y la gente Que antes me decía Makoto ¿Por qué le pones Una runa de fuerza A los atacantes Si deben de llevar dos? Pues ya se dieron cuenta Que no Ese no es el meta El meta El meta Todavía me hace gracia decirlo Es siempre Siempre Una runa de fuerza individual Dos runas de velocidad Para atacar rápido Si tu atacante Va a ser el que va a atacar primero ¿No? Este Si no Para apoyar al equipo Dos de velocidad grupal Como les estoy diciendo Y ahora si Ya no se pueden quejar Ya no me pueden decir Makoto estás mal Tal 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 youtuber dice Que es mejor ponerle dos de fuerza Pues no Se equivocan Se equivocan Porque aquí ya Está completamente demostrado En estas ligas Creo que ya lo han visto En bastantes videos Que he subido Como se runea ¿No? Así que bueno Ya no me extiendo más con eso Porque parece que lo estoy regañando Y no Ustedes pueden dejarle Las runas que quieran Pónganle de De energía grupal Si quieren Les va a servir La verdad no Pero si quieren Se las pueden dejar Yo no los culpo por ello Pero bueno Vamos a probar Al buen Alien 3 En el mapa de aventuras Creo yo Aunque no sé Si le voy a poner runas Porque De hecho Tendremos runas Para ponerle Lo veremos En un momento Y bueno Ya estamos por aquí En el mapa de aventuras Y no sé por qué Pero me encanta Matar a esta rata Así que Lo vamos a matar Con este equipo Que yo creo que está Bastante bien Y para que no se me quejen Porque luego Que pongo aquí a Sparky O pongo al Doctor Strange Cosas así O mis monstruos Al 130 La gente se queja La gente dice Makoto es que No se lució el monstruo Que se tiene que lucir Se lucieron los demás Pues da igual O sea simplemente Yo nada más pruebo Este monstruo Para probar Uno que otro ataque Que quiero que vean O siento que son Los más útiles del monstruo Y ya cuando lo hace Y me quedo satisfecho Listo Ahí está la review Simplemente queríamos Probar eso No quería que se luciera El monstruo Que dijéramos Madre mía Es el mejor monstruo Del mundo Pues porque no lo es En primer lugar Pero de todas maneras Pues ahí está Los complazco con Este equipo Que tenemos Al buen Makoto Crack A nivel 115 Alex Bone Para los amigos Y también bien Tenemos a Alien 3 Y la Reina Roja Que van a acabar Con este ratón Creo que fácilmente ¿No? A ver si nos sorprende A ver Ahí está Sorpréndenos ¿Eh? ¿Qué tenemos por aquí? Simplemente Mordiscos masacrantes Para hacerlo sangrar Yo creo que estaría Bastante bien Sí, sí, sí Después la Reina Roja Va a poner ahí Su Lucky Fire Ahí está Lo combustionamos Y con Madre mía Salió tan el sabio Esto está Bastante bien Cura Obtiene energía Todo de eso Pero bueno Bueno, bueno Esto está Bastante roto De hecho Alex Bone Me ha parecido siempre Un monstruo Bastante roto Es para todos los enemigos Los noquea Apaga y vámonos ¿Eh? Venga Ahí está Y no falla ¿Eh? Es un crack Por algo se llama así ¿Eh? Makoto Crack Y bueno Ahí está Sufriendo el pobre roedor Y este se muere Por la insolación Y por el veneno No ¿Cómo se llama? Lo que tenga Era simplemente por aquí Un poquito de veneno Aunque el veneno No le entra a ese ratón Estoy seguro que no le entra No le entró Pero quería quitarme al otro de encima Bueno Eso no se pudo hacer De hecho creo que se va a morir En el siguiente turno Así que no hay tampoco Ningún problema Darmid capítulo 9 Por cualquier cosa Que pueda pasar Bueno No le afecta nada A este tipo ¿O qué? Me quiere hacer quedar mal ¿Eh? En una de esas Me mata alguno Por lo menos Permiso de Hell Falla Este ataque Creo que No me convenció del todo Yo se lo dejé Porque es un grupal Confunde a todos los enemigos Pero creo que De hecho le debía haber dejado El otro que se pone evasión Pero da igual También nos sirve ¿No? En este caso Lo confundimos Y ya es poco probable Que nos ataque Está quemado Y tiene Sangrado Ahí está Grito oscuro Este ataque es buenísimo Como les digo Se recupera Lo que baje de vida Pero en este caso Como no me han quitado vida ¿Para qué mostrárselos? ¿No? Vamos a dar aquí otra Matanza mordiscos Le ponemos de nuevo sangrado Y esto va cayendo Miren de hecho Como cae Madre mía Antes tenías vida ¿Verdad? Yo recuerdo que Me atacó ahí Y me noqueó a uno Como está confundido Es muy probable De que falle sus ataques Por eso Ahorita aunque ninguno De mis monstruos Tiene inmune al noqueo O cosas así Falló en dos Qué patético Te digo Hasta tu jefe Es patético A ver Hay un poquito De congelación Pues Nada Tan el sabio Ahora sí Por ahí soy un perro ladrando Pero ¿Qué se le va a hacer? ¿No? 22 mil de vida 4 mil que se cura Ahí está Se cura aún más De hecho Su grupal Su grupal De Alex Bone Este se recupera Vida por la cantidad De enemigos Que golpea O sea en este caso Si golpeara A tres enemigos Se recuperaría Mucha más vida Creo yo Si es igual Que el de Barbatos Es prácticamente así ¿No? Recargamos por aquí Y por aquí Lo noqueamos de nuevo Ahí está En tu cara Y listo Se muere En el siguiente turno Ahí está Y pues como les digo Bastante bien Y nos sale el especial Muy muy bien Eso queda aún mejor Aquí en el video El especial está bastante chulo Llama a su ejército De aliens Y listo Aliens No sé Me acordé del Beme Típico de este tipo Que diciendo Aliens A ver de nuevo En Luke y Fallan Ya estás muerto De hecho Me voy a dar el lujo De saltar por aquí Bueno Me voy a poner aquí evasión Ahí está La evasión está rotísima No le afecta En efectos negativos No le pueden ni tocar Y pues ahí está Y listo Fácil y sencillo Es un equipo Bastante conveniente Creo yo Para pasarse Cualquier jefe Del mapa de aventuras Simplemente lo van Desgastando así Y ustedes no reciben Prácticamente daño Y casi me hago Las tres estrellas Hubiera estado Bastante genial Que me las llevara Con este equipo Que no me lo esperaba Pero creo que faltó Unas arenas movedizas Si hubiera traído Alguien con arenas movedizas Me llevo las tres estrellas Sí o sí Así que bueno Espero que les haya gustado Este video Con la review Del poderoso Alien 3 ¿No? ¿Cómo se llama? Palhacks Que como les digo Me parece un monstruo Bastante bueno De oscuridad Es atacante Tiene grupales Está muy bien No será el mejor De oscuridad Pero a mí me gusta mucho Y al verlo Poder conseguir rankear A nivel 120 También me parece Como un logro ¿No? Lo sé Ya estoy escuchando Sus aplausos Desde aquí Muchas gracias Muchas gracias Y pues Ya saben Si les gustó el video Pueden dejar su suculento like Comentar o compartir La verdad se agradece bastante Y ya se activan Las notificaciones La campanita aquí en YouTube Son unos cracks Aunque muchas veces No avisa ni la campanita Pero bueno Si la tienen activada Son aún mejores ¿No? Y pues sin nada más que decir Nos vemos en el siguiente ¡Chau! ¡Chau!